Vamos a iniciar, queda con ustedes Hoy en esta noche Iniciamos con el set De el amigo Roger En acción Resistencia industrial Resistencia industrial Resistencia industrial Resistencia industrial Resistencia industrial A través de las persianas En tu cuarto de tu alma Tú sientes como se filtra la nostalgia Cuando cae la noche Sobre ti, sobre tus hombros Tú sabes como te duele Estar aquí mía Todo el mundo cantando Eso No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que veniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ya llegó su pachucote No sé cómo estás, pero sabes que de esa forma Y salir así, en mis tiempos con elegantes y creyentes No sé cómo se atreven a vestirse de esa forma Y salir así, en mis tiempos todas las mujeres eran serias No había fans Hey, pa, fuiste machuco También se regañaba Hey, pa, bailabas mambo Tienes que recordando Tienes que recordando Yo sí lo conocí Vivía en la vecindad Jamás logró encontrar Clavar como es formal Marchetero y vendedor de amor Pero la justicia le cayó Y así logró encontrar En la feria la chamba ideal Un día José leía su talimán Y de ahí se le ocurrió tomar El nombre de Solín Y convertirse en un gran faquín Yo sí lo conocí Antes de que fuera popular Salir con su disfraz Y a toda la gente deslumbrar Soy el gasolín Veo las cartas del futuro hipnotizo Soy el gasolín Y de ahí se le ocurrió Es una cara Es una pizza Es una cara Es una pizza Es la señorita ¡Cara de pizza! Dicen que su madre durante el embarazo Se comió diez pizzas de un chingamazo Andan diciendo que es una mutante A mí no me interesa, yo quiero ser sonante Esa cosa aparecía y la muerte confirmaba Todo el mundo le lloraba Ni al que le enterraba Le vacía, vente de encima Sin saber qué pasaría Cierta gente se escuchaba ¡No vente de que tú viva! 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 El sol está en el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Y este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí señor, sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los trojones de aguantar a sanguíjuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume, soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo toquitando, atostado del bienestar. ¡Arriba! Resistencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para Quique, Osomix, se venden monas de guayaba, de apeso, de poza, monas de guayaba. Todos juntos, como dicen. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo penses demasiado, que la vida está esperando, no hay que esperar mil años, porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para Rogelio esta noche! ¡Suscríbete! La participación en esta ocasión del amigo Roger el 21 aniversario de Express On System ¡Muchas gracias Roger por estar aquí hoy en esta ocasión! Gracias. Gracias.